La abeja negra del cantón, siempre me gustó ese título De viejos malandrines yo me convertí en discípulo Pasaron los años y aquí sigo de pie En el sitio que me enseñó nunca a dejarme caer La jungla de asfalto como muchos la conocen Yo me enredé con ella más o menos a los doce Ya que he visto de todo ya no me asusta ni el diablo Camino sin temor de noche por el vecindario Guachando y aprendiendo para que no me la cuenten Cuidándome la espalda sin dejar de ver al frente Brindándole el respeto solo al que se lo ha ganado Al inocente se lo tragan, tienes que ser desconfiado Abrí muy bien los ojos pa' guachar las intenciones Existen dos reglas de oro, no mientas y no traiciones Aquí todo se paga y las venganzas son frecuentes Con ley de ojo por ojo, también diente por diente Jungla de asfalto, cuídate la espalda Aquí encuentras de todo, billetes, drogas y faldas No hay autoridad y a la verga el dinero, el respeto y la lealtad Aquí son lo primero Jungla de asfalto, cuídate la espalda Aquí encuentras de todo, billetes, drogas y faldas No hay autoridad y a la verga el dinero, el respeto y la lealtad Aquí son lo primero Cuando empecé a salir de casa lo hice por necesidad Y con el tiempo se hizo vicio recorrer toda la ciudad Primero buscando el pan, después buscando diversión Después conocí el hip hop y se convirtió en mi adicción Solo él me comprendió cuando nadie más lo hacía Solo él me acompañó en bastantes noches frías Preferí cuaderno y pluma que pistolas y navajas Y hoy el cora me palpita con ritmo de bombo y caja Soy otro novato que sueña con volar alto Pero sin despegar del piso la suela del zapato Amante de la música, las rimas y los versos Yo canto por pasión porque no gano ni un peso Yo, ni un solo peso, desde que empecé y hasta la fecha Esto es amor al arte y nada más Hip hop 100% real Yo, Red Mafia Clan, El Gordo, dice Jungla de asfalto, cuídate la espalda Que encuentras de todo, billetes, drogas y faldas No hay autoridad y a la verga el dinero, el respeto y la lealtad Aquí son lo primero Jungla de asfalto, cuídate la espalda Que encuentras de todo, billetes, drogas y faldas No hay autoridad y a la verga el dinero, el respeto y la lealtad Aquí son lo primero